¡Suscríbete al canal! ¡Ah, cierto, el xenomorfo! ¡Y el beso del xenomorfo, bebé! Eso es lo que está esperando el público en pantalla para poder... ¡Oh! ¡Buena! ¡Qué coletazo le acaba de dar Berro! ¡Le va a dar el segundo legio! ¡Oh! No te creo, si le daba eso, la verdad... Es que ¿sabías que el caucho, la goma de las llantas es el enemigo natural de la cola de un xenomorfo? Al parecer, Silver, porque la verdad es que no le importó absolutamente nada. Como quieran, mira, muy buena primera persecución de Berro. Acaban de poner zona de los puntitos. Eso significa que una persona no estaba haciendo motor. Entonces, no creo que el motor vaya a salir en este momento. Sí, porque como bien lo dices, había una persona en persecución, que era Mayogui. Y gancho flagelante. Haciendo zona de los puntitos. Gancho flagelante aparte, legión. Creo que esto puede ser una partida complicada. Complicada para los supervivientes, sobre todo por esta primera persecución tan rápida, donde, bueno, le salió sobrando la intervención corrupta, ¿no crees? Así es, Silver. Vamos a ver. Se explotó un motor ahí, ¿no? Escuchó, creo que algo. ¿Se vio algo o no? Sí, y es justo este motor, que está bastante avanzado. Y ojo, aquí está ya la torreta. Ya quiebra la torreta. Viene corriendo por el otro lado, que en 13. Ya le vio el aura. Vamos a ver. No, eso hubiera sido demasiado ambicioso, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Ojo! Está entrando bastante bien. Ya le da con el M1. Baja en 13. Acaban de sacar a Mayogui. Oye, decide no atacar ese motor, ¿eh? Y eso que tenía... Bueno, ahorita todavía no lo saben los supervivientes, pero viene por acá. Vamos a ver si le tira el palo. ¿Le va a tirar el coletazo o no? No, no. Era mucho tiempo, Silver. A ver... Cuidado aquí, Legión, porque si no lo atrapa rápido, este es... Uy, cuidado que ya curaron a Mayogui, ¿eh? Cuidado que ya curaron a Mayogui. Y es que justamente, te lo decía el otro día, en la gasolinera, ese loop que hacen por ahí, con la cola, ya le paga con la colita, puede ser muy, muy largo por todos los pales que tienes. ¡Qué buena beso! No te creo, le dio... Haz cuenta que se lo metió entre el pelo y luego así por la nuca le dio con la cola, Legión. Yo creo que sí se atoró con el cabello, ¿eh? Y aquí viene ya para el segundo cuelgue, Berro. No han podido todavía terminar el primer motor. Y adivina qué, Legión. ¡Pla-ge-la-nte! Ah, fue gancho plagelante, Silver. Y es el segundo cuelgue para Berro. Y sabe que tiene que regresar ahí a este motor que era el que estaba haciendo GEN 13, Silver, ¿eh? Pero ya se dio cuenta que no está. Ya no está sonando. ¿Este está sonando? Este sonaba, ¿eh? Este yo escuché que sonaba, Legión. Ahí está, Silver. Es el de la... El taller. Está sonando, pero está sonando muy poquito, ¿eh? Acaban de sacar a Chinita Furiosa del gallo. Ya terminaron el primer motor, justamente. Se tenían que poner las pilas, Legión. ¡Híjole! Si no le terminaban, Legión, el primer motor con tres ganchos iba a ser muy peligroso porque no iba a tener nada de presión para poder sacar el bono por ahí. Esta Chinita, vamos a ver si la deja tirada. ¿Quién la rescató? ¿Quién la rescató, Silver? Hay que ver porque puede ser Mayogi quien hizo el rescate también para poner ahí la presión. Acaba de tirar a Chinita. La va a dejar ahí sin que pueda hacer absolutamente nada. De este lado, vamos a ver si es Mayogi. ¡Ah, era Gen 13, Silver! Es Gen 13 y es el que estaba herido, Legión. Es el que ya tenía herido, que no pudo atrapar en la gasolinera, pero ahora viene corriendo de este lado. ¡Uy! Le robinaron la cola, Legión. Oye, muy bien, pero creo... Ah, no, si hay palet, Silver. Va a ser complicado, ¿eh? Es que esa... ¡Oh, qué bien la acaba de hacer! Ya levantaron a Chinita para que se ponga a hacer puntos, pero acaba de atrapar a Gen 13 y es el tercero. Le falta solamente Héctor Hugo. Pero yo creo... Tú también lo crees, ¿no, Legión? Otro gancho plagelante, Silver. No le está... No le está permeando a Chinamotor. ¡Uy! Héctor Hugo, Héctor Hugo, como dije... O sea, como... No se le va a mostrar. No se le va a mostrar, pero hemos visto que tiene una perk que muestra las auras de todos los supervivientes. Sí, totalmente. Una vez descuelgan, entonces ahí lo va a poder encontrar, Silver. De hecho, ahí ya debería de verlo. A ver... Acaban... Acaban... Ojo, acaban de sacar... Uy, uy, no sé si ese sea... Ahí... Ahí debió haber visto... Creo que... Creo que era... Mayogi. Ese era Mayogi, ¿eh? Es que en 13. A ver... Es que tiene... Es que no es... No es... No vi que fuera... Digo, perdón, ese... Yo tampoco vi que era... Creo que ese es Mayogi, ¿eh? Vamos a ver, ya viene corriendo por acá. Este es la otra persona. Había otra persona corriendo por acá, ¿eh? Que era Mayogi. ¿Qué es Adam? Pues... Es que en 13. Es que en 13, justamente. Porque empezó la persecución con... Con que en 13. No he encontrado todavía a Héctor Hugo. Viene de este lado. Vamos a ver. Le va a pegar a Mayogi. ¿Crees que no vaya a ir por la bonificación? No, lo está... No, así tiene que ir. Ya lo demostró la primera partida, Silver. Y es que... Ahí está. No, si era Adam. Sí es Adam. Sí es Adam. Sí es Adam Francis. Y ya lo tiene aquí enfrente. Ya tiene la... Oye, es candidato. Si lo atrapa, se volvería candidato a Bono Legión. Así es, Silver. Oye, Berro está jugando bastante limpio. Desde la partida pasada con la Legión. Y en torneo, la verdad, lo ha demostrado. Está jugando súper bien, ¿eh? Sí, casi todas las partidas que ha estado jugando de asesino, las ha jugado de manera muy buena. Oye, aquí la colita. Vamos a ver si le rebobina la cola. No se la rebobinan todavía. Por acá vienen a hacer la cobertura. Ya lo va a dejar y lo tiene a todos seguidos. Y le tocaron ya el segundo motor completo, Legión. Uy. Ya le pusieron son en los puntitos. Le ganó bastante distancia. Hector Hugo también. Se vira la gasolinera. A ver si le aguanta un poco de tiempo por allá. Mira nada más. Aquí apuntándole con la cola en el mero centro. Se va a meter en esta estructura. Como le hace un buen amague el Berro. Aquí viene... Oh, se le pierde por unos instantes. Aquí tiene Palle todavía. Vamos a ver. Le hace un amague. De este lado no tiene nada. De este lado ya no tiene nada. Está a punto de caer. Vamos a ver si le va con el m1. ¡Llega! ¡Qué buena! ¡Qué buena persecución! Porque aparte eso le da golpe protector. Así es. Les da puntos de golpe protector. Pero como quiera, eso hace que estén o no haciendo motores o curándose o algo, Silver. Puede ponerlos en peligro si los agarra mal parados porque acuérdate que... Porque están todos heridos también. Están todos heridos y aparte por los túneles. Sí, y ya puede colgar a quien sea. Ya puede colgar a quien sea. Ahí ya le da un golpecito en lo que se le va a rellenar la colita parada al xenomorfo. Y ahora tiene una gran ventaja, legión, el xenomorfo. Tiene a todos heridos y a uno colgado y ya puede atrapar a quien sea. Y al primero que atrape ya se quita la penalización. Y ahorita que es candidato bueno y aquí estaban todos. Uy, ahí está todo Dios herido, Silver. Y aquí lo bueno es que le acaban de quitar la cola con esa torreta. Vamos a ver, se va a meter para recuperar la colita justamente y subir al otro, al que está enfrente. Se vir justo al que está enfrente para tratar de atraparlo. Uy, mira nada más. Les va a salir aquí casi de lado. Aquí estaban los supervivientes. Se metieron al chac, Silver. Y es la chingina furiosa. Híjole, hubiera sido bien God. El motor, legión. Le tapó nada más ahí la pasada. Está chingina furiosa todavía a este lado. Vamos a ver. Le hace un doble a Maggie. Ya sale la chingina furiosa por la puerta principal del chac. Va corriendo justo donde está el tractor. Se va por el otro lado. Va a saltar la ventana. Vamos a ver si la salta. No, se regresa. Y aquí creo que ya nada más que estoy haciendo por acá. Le da con la cola. Con esto se quita la penalización. Y ya tiene la bonificación más grande, legión. Berro sacando toda la ventaja posible con estos puntajes. Vamos a ver también luego cómo le tocan sus partidas de superviviente. Porque créeme, legión, con esto está tomando la delantera en el puntaje del torneo. La verdad, Boogeyman viene bastante, bastante poderoso, Silver. Pero acuérdate que eso no determina que sí o sí vaya a ganar. Totalmente. Faltan las partidas de Surbio donde también los pueden dejar prácticamente secos, legión. Los pueden dejar secos y se les puede complicar. Creo que también por eso Berro está tratando de sacar la mayor cantidad de puntos ahorita. Que depende solamente de él. Uy, aquí tiene otro. Vamos a ver si es uno de los que están heridos. ¡Uy, ojo! ¡No se dio cuenta! Tiene la cola todavía activada. Aquí está Gen 13 y está con toda la vida. Y está también Mayogui. Que acaban de sacar a Chinita. Y fue Turubo el que sacó a Chinita. Viene corriendo por acá. Vamos a ver si le alcanza a dar el golpe. Que le dé. Que le dé una vele, legión. Uy, le da Gen 13. Se le escapa a Mayogui por aquí. Oye, pero esos golpes protectores, Silver, están dando puntos a los supervivientes, ¿eh? Muchísimos puntos. Cada uno, no recuerdo si son 1.000 o si son 500. Pero son bastantes puntos. Por aquí viene Mayogui. Es que estoy de tiempo para que caiga. Y ahora si le dan golpe con el M1. Acá de Kermayogui es el sexto cuelgue, legión. Te pregunto yo a ti en este momento. Berro va a ir por el segundo bono también en esta partida. Va a ir, va a ir. Literal tiene todo. Gen 13 todavía necesita colgarlo y está herido. La verdad es que creo que así como han hecho puntos los supervivientes de Infected, se han puesto en peligro ellos mismos. Sí. Se han puesto en peligro porque no se curan. Y por ejemplo, en este caso Mayogui pudo haber tenido mucha más persecución. Y ahora Gen 13 está herido, que es la persona que necesita, ¿no? Sí, justamente estaba recuperando ahí la torreta. Este motor no se lo han podido terminar. Cada vez que cuelga alguien, regresa, le mete pim, pam, pum, chorizo, papas, quesadillas, carne asada y una rachera ahí bien puesta con bastante grasa para que el motor no termine por ser completado. Aquí no ha quebrado todavía. Lo tiene que quebrar. Se le va a hacer bastante larga la persecución. Aquí lo va a perseguir de frente. Vamos a ver si lo tiene. ¡Ojo, Silver! Se lo topa para atrás y se lo topa de frente, Hector Hugo. Se vuelve a meter aquí. Todavía tiene el palet. Vamos a ver. Y aquí acaba de caer. ¡Qué buena persecución! Una persecución relativamente corta. Ya se curó Mayogui, ya se curó Gen 13, ya se curó Chinita Furiosa. También hay que hacerlo notar. Y es que con esto, Legión, otra zona de los puntitos, ¿eh? Con esto, los supervivientes sí se están llenando de puntos ahora sí de curación. Mira, ya le están plazando los puntitos de acá y los tienen a otro lado. Y es para Hector Hugo el séptimo, séptimo cuelgue. Y ahora le falta solamente Gen 13, Legión. Gen 13. Y aquí lo tiene, ¿eh? Y aquí lo tiene. Ahí está, Silver. Tiene el segundo bono ahí mismo. Vamos a ver. Todavía tiene la cola parada y aquí está Gen 13. No se ha dado cuenta que le están viendo el aura. Vamos a ver. Viene del otro lado. Se regresa para... Uy, no sé si tenía sprint o algo, pero le sacó bastante distancia, ¿eh? Aquí sigue dando vueltas. Le da el primer coletazo. Sí le alcanza a pagar a Gen 13, Legión. Segundo bono. Ya lo tiene prácticamente asegurado, ¿eh? Así es, Silver. Uy. No puede ser. Lo perdió. Lo mufe. Lo mufe, Legión. Le aseguré el bono. Es que sigue aquí, Silver. Ahí está. Híjole, es que no le puedes tirar una paleta a un xenomorfo. Es como una cazadora. Sí, no. No de esa manera. No de esa manera. O sea, puede fallar, pero es muy poco probable. Octavo cuelgue. Con esto ya tiene el bono de los cuatro cuelgues y el bono de los ocho cuelgues, Legión. 12.000 puntos adicionales para este killer. Y ahora, pues le faltan tres motores todavía a los supervivientes. Se me hace difícil que vayan a lograr terminárselos. Uy, le terminan el motor. Justo le iba a meter pim pam pum a ese motor. Estoy seguro, Legión. Sí, claro, ya iba para allá. Era el que estuvo cuidando desde el principio, Silver. Y no alcanzó a meterle el camón. Se lo alcanzaron a terminar. Ya tiene la destrucción de torretas ahí al máximo. El motor ya no tiene nada. Y ahora sí, al que se encuentre, Legión, lo mata. Lo mata y lo va sacando poco a poco. Y G13 sigue en el gancho. Entonces, estamos a nada de que le pueda dar tal vez más información. Mira, ahí está. Y ahí están todos. Mira, ya los veo a todos correr. Por acá viene la chinita furiosa de nuevo. La va a pescar por este lado. Uy, qué buena. Aprovechando, aprovechando la perda. Uy, la falló. La perda de Auras del gancho flagelante de Aura, Legión. Pero la chinita bastante bien esquivándole el coletazo. La chiquera sí le va a dar. Ya le da el primer golpe. Se viene justamente al Shaq. Ya no tienen palet en el Shaq, ¿verdad, Legión? No, ya no hay palet en el Shaq. Así es, Silver. Entonces, creo que su primera muerte va a ser precisamente chinita furiosa. Si la daba, Silver. Si la daba, la había hecho bastante bien. La había hecho bastante bien. Aquí ya tiene la chinita. Le da un golpe con el M1. Creo que tiene que salir otro motor. Pero ya veremos. Sí, tendría que salir ya. Tendría que salir ya para que tengan oportunidad de que al menos dos escapen. Porque con los escapes, Legión, pues tendrían los 5,000 puntos de escape esas dos personas. Y con todo lo que han estado haciendo de golpes protectores, de cubrirse, de lupear, de rescatar. Creo que se pueden llevar un buen puntaje. Yo también lo creo, Silver. Ya acaba de morir chinita furiosa. Le pega al motor. Lo deja ya prácticamente en cero. Se va a ir a revisar el otro motor rápidamente a través de los ductos. Vamos a ver, Silver. Pero los siguientes motores yo no los escuchaba tan avanzados. Uy, ojo que sí, había gente aquí. Ojo que había gente aquí. Aquí lo tiene a un lado. Y es que en 13 nada más y nada menos. Y allá va también Hector Hugo. Los tiene a todos prácticamente aquí. Es mejor aquí. Esta estructura es más segura, Silver. Sí, la gasolinera es peor. Aquí está el primer golpe. Ya lo he querido. Se viera la gasolinera. Pero justamente en la gasolinera está Hector Hugo. No sé si les conviene estar todos juntos. Esa pala no la han usado. La tiran. Qué buena. Es lo que decimos. No puedes contra un xenomorfo tirar los pales de esa forma porque te va a dar. Es como una cazadora, ¿no? Así es, Silver. Lo va a colgar aquí en el centro para no perder tanto tiempo. Y es el décimo cuelgue. Le falta un cuelgue más, Legión. Para llevarse el tercer bono. Ya con esto está prácticamente estupendo una partida de muchos, muchos puntos. Y a ver si logra también el bono de la escotilla, ¿eh? Vamos a ver, Silver. Vamos a ver. Pero creo que ahorita los motores ya no van a ser prioridad porque ya... ¡Oh, sí son! Lo terminaron. Yo nunca vi ese, ¿eh? Nunca vi ese. Se puede ir al menos uno. ¿Fue el del Shack el que terminaron? De hecho, de hecho... Ahí va corriendo alguien. Ahí va corriendo alguien. Es mayor. Se tiene que ir al menos uno, ¿eh? A lo mejor ir hasta los dos, Legión. Ya veremos. Se pueden ir los dos, Legión. Una buena esquivada de coletazo y se pueden ir los dos. ¡Ojo! Agilidad. Agilidad. Se le van a ir los dos. Por esa puerta. Se le van a ir los dos, Legión. Estoy casi seguro. ¿Dónde está, Silver? ¿Dónde está? Se regresa. Se regresó de este lado. Pensé que... ¿Sabes qué? Se me hace que todavía no tenía la puerta... La puerta abierta del hijo. Dame más chance. Dame más chance para abrirla. Aquí viene Mayogui. O a lo mejor... ¡Oh! Muy buena de Mayogui, Silver. No puede ser. La falla, Berro. Aquí tiene todo un palet. Le da ahora a seguir el primer golpe. Le están tratando de acortar camino de este lado. Vamos a ver por dónde viene. No alcanza a atraparte. Ya, ya, ya. Y era esta. Y era esta, Legión. Justamente. Se lleva el bono de las tres kills. Bono. Tres kills. Y es el cuelgue número once. Para Mayogui. Se escapa Héctor Hugo por la puerta. ¿Terminaron los motores, Legión? Muy bien jugado. Yo te juro que creí que no iban a terminar. Pero lo hicieron. Una... Ahí está la escotilla. Escuché. Sí. Se escuchó por aquí. No le alcanza a cerrar. Muy buen puntaje para Berro. 36 mil. También el equipo de supervivientes es un buen trabajo, Silver. Todos arriba de 20. Es que justamente era lo que te decía. Tanto golpe protector. Tanta curación. No fue solamente el... Oye. Te voy y te curo un golpe. Te voy y te curo un golpe. Y luego cúramelo más rápido que puedas. Para hacer puntos de curación. Puntos de golpe protector. Puntos de persecución. Y irlo logrando. Por acá se llevan... ¿Ya le tomaste foto? Ya se lo mandé a la interventora. ¿Ya?